¿Qué es ProSec y cuál es su objetivo? ¿Cómo se obtiene y qué beneficios ofrece el Programa de Fomento al Comercio Exterior? De esto y más hablaremos en este video, así que acompáñanos. Los Programas de Fomento al Comercio Exterior son instrumentos de apoyo promovidos por el gobierno para determinados sectores industriales a nivel nacional. Estos programas son emitidos por la Secretaría de Economía y tienen como objetivo integrar la industria productora mexicana al mercado global, así como impulsar la competitividad de los productores de estos sectores en el mercado internacional. Adicional, ayuda a fortalecer las cadenas de producción, siendo así un impulso muy importante para las PYME. Estas puedan crecer y las empresas grandes se puedan mantener. Es por eso que debes conocerlas y considerarlas para obtener beneficios para tu empresa y lograr desarrollarte a nivel nacional e internacional. Pero, ¿cuáles son los requisitos para que tu empresa forme parte del Programa de Fomento al Comercio Exterior? El programa solo aplica a personas morales y para ser candidato solo es necesario que la empresa se dedique a la producción de bienes pertenecientes a algunos de los 24 sectores industriales que maneja este programa, que los puedes encontrar en el artículo 4 del decreto de PROSEC. Adicional, debes presentar los siguientes requisitos. Tienes que presentar un escrito libre de los anexos correspondientes. Un documento que acredite la legal posesión o renta de los inmuebles donde se realiza la producción. Un documento que acredite la posesión legal de la maquinaria y equipo de la planta. Un documento que acredite la contratación legal de todos los empleados de la planta. Los planos de las instalaciones con fotografías del interior y el exterior. La opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. Y, por último, el acta de fe de hechos. La solicitud obligatoriamente deberá estar firmada por el representante legal de la empresa. Y el trámite es totalmente gratuito. Y se realiza en línea con un tiempo de respuesta de 15 a 20 días hábiles. Una vez aprobada la solicitud, tiene vigencia de un año, pero se renueva automáticamente una vez que se presenta el informe anual de las operaciones realizadas al amparo del programa. Los detalles de este informe lo puedes consultar en el artículo 8 del decreto de PROSEC. Ahora ya tienes el conocimiento de este excelente programa de fomento al comercio exterior. Y de cuáles son los requisitos para ingresar al programa. Si te quedó alguna duda, por favor coméntala y el equipo de Adoici te ayudará a resolverla. Si te gustó este video, dale like y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!